Música Culiatán, Sinaloa, todas las dependencias estatales, federales cuerpos de auxilio y Cruz Roja se declararon listos para enfrentar la temporada de ciclones, para lo cual el gobernador Quirino Ordaz Coppel tomó protesta. Los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil, compuesto por los titulares de todas las dependencias y organismos encargados de dar auxilio a la ciudadanía en caso de un desastre natural. Música Dicho consejo fue declarado en sesión permanente, pues esperan 18 huracanes en el Pacífico en esta temporada que inició el 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre, de los cuales ya se registraron los primeros dos, Aleta, y, Bad, este último que generó intensas lluvias en el sur de Sinaloa, así como en la región norte. Foto, cortesía el gobernador Quirino Ordaz dijo que al formalizar este Consejo Estatal de Protección Civil se manda el mensaje de trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, con capacidad de respuesta para atender los estragos que generen los fenómenos de la naturaleza. Reconoció que esta capacidad de reacción del Estado es complementado por organismos de la sociedad civil, como Cruz Roja, que tiene a disposición 2.437 elementos, 94 ambulancias y 8 equipos hidráulicos de rescate, quijadas de la vida, informó por su parte el presidente de la benemérita institución, Arturo Ramos. Foto, cortesía Ordaz Coppel, recordó que Sinaloa se ha distinguido a nivel nacional como un modelo a seguir en cuanto a participación de la sociedad, al referirse en concreto a la solidaridad mostrada por los sinaloenses. En ocasión de los sismos que azotaron la Ciudad de México y los estados de Oaxaca y Guerrero el año pasado, al enviar decenas de toneladas de víveres y ayuda humanitaria para los damnificados. De igual forma agradeció el apoyo de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano, que también participan en este Consejo Estatal de Protección Civil, y que de acuerdo a lo expuesto por el general de división, Ernesto Alejandro. Vadillo Trueba, comandante de la novena zona militar, el personal castrense se encuentra listo para brindar la ayuda inmediata en caso de ser necesario, mediante la implementación y despliegue del plan DNI para el socorro en desastres naturales. Foto, cortesía por su parte, la presidenta del sistema de IFE Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, agradeció la colaboración de todos los miembros de este Consejo, y dijo que gracias a ese trabajo en equipo es como se podrá estar mejor preparados para brindar el pronto auxilio cuando se requiera. A su vez, el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Juan Francisco Vega Meza, dio a conocer que anticipándose a cualquier eventualidad, ya se encuentran listos 110 refugios temporales para evacuar a damnificados en caso de ser necesario. El gobernador Kirino Ordaz-Koppel también agradeció la valiosa participación de los medios de comunicación, representados en el evento por el dirigente de la CIRT, Oscar Pérez Barros, pues la radio y televisión son los vínculos más inmediatos que tiene a su alcance la ciudadanía para orientarse y saber a dónde dirigirse en caso de desastres naturales. Foto, cortesía Juan Mesina, la secretaria de Desarrollo Sustentable Marta Robles Montijo, el director de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, CEAPAS, Bernardino Antelo Esper, el subsecretario de Gobierno, Marcos Osuna, y como secretario técnico el propio director de Protección Civil, Juan Francisco Vega Meza, además de los alcaldes de Mazatlán, Salvador Alvarado, Esquinapa, Badiraguato, Guasave, Culiacán, Concordia, entre otros. También rindieron protesta a los titulares de dependencias federales como SEGO, Policía Federal, Comisión Nacional del Agua, Semarnat, Conafor, Secretaría de Economía, y desde luego Ejército Mexicano y Marina Armada de México, quienes se declararon listos para activar sus protocolos de auxilio en caso necesario. En esta nota, Culiacán Quirino Ordaz Consejo de Protección Civil.